Yey, opa, y muchachada, ¿qué pasa? Bienvenidos un día más a mi canal, Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bueno, estamos en Skyrim y parece ser que esta sectaria embalsamada que he movido antes, sin grabar, porque bueno, estaba aquí subiendo la herrería y tal, que ahora os digo, pues esta mujer no muere, o sea, es que bueno, no muere, no se descompone, no, está embalsamada aquí en carrera blanca de la sectaria de Dragonborn y aquí todo el mundo le da sus bendiciones, como si fuera, yo que sé, la diosa suprema de Skyrim. En fin, no sé por qué, pero a ver si se pira ya esta tía, a ver si se la come el juego o algo, porque tener un cadáver ahí en medio, pues, y luego la niña de los cojones, que es así que quiero ver muerta, porque es una plasta de los huevos, pues en fin, muchas cosas que hacen que odie, que te vayas, deja de seguirme. En fin, que hacen que odie este juego, que no hombre, que no, que me lo paso muy bien, y con vuestros comentarios hoy vamos a hacer una cosita buena, pero antes de continuar con lo que hay que hacer, os voy a comentar, a ver lo que nuestro próximo paso y lo que he estado haciendo después del último gameplay, bueno, he estado subiendo la herrería, he estado haciendo un montón de anillos de plata con amatista, he vendido algunos, algunos los voy a conservar para encantarlos de cara al futuro y subir encantamiento, pero de momento nos centramos en varias cosas, una es poner el cronómetro, y otras es, hablando del juego, pues bueno, a ver, centrarme en varias cosas, en bloquear, bueno, ya estaba bien centrado en bloquear, recordad que pillé la protección elemental cojonudísima para conseguir ser un tío un poco antimagos, un poco bueno contra los magos, ¿vale? También quiero centrarme en la herrería, y la herrería la ha subido al 40 haciendo anillos, ya recordáis que estaba haciendo un montón de lingotes de plata para forjarlos en la forja, que se sube bastante la herrería con la joyería, y en fin, pues bueno, es que requiero un montón de puta herrería para todo, o sea, para hacer, si es que para ir a la tercera ventaja ya requiero 50 putos puntos de herrería, joder, hay 50.000, es que es lo que me jode, hay 50.000 puntos aquí, y para hacer el tercero ya necesito el 50, tío, el 50, me cago en la puta, tío, o sea, joder, macho, es que me cago en todo, pero bueno, en fin, haré más, la forma de subir herrería es haciendo joyería, así que necesito muchos lingotes de hierro para convertirlos en plata u oro con el encantamiento de transmutar, y poder así subir muchos puntos de herrería. Para ello vamos a localizar algunas minas de hierro que se encuentran en Skyrim, a ver si te mueres, hija, porque es que de verdad es un poco dantesco ver eso, así, como... gentes ahí como poseídas, eh, en fin, el sectario ha sectariado, bueno, así que mi objetivo es en este gameplay buscar una mina de hierro, o una nueva mina de hierro, creo que ya sé dónde hay algunas, y voy a ir a buscar, sí, un cadáver, hierro para seguir haciendo herrerías, también me tengo que centrar, bueno, ya estoy centrado en una herrería, en armadura pesada, en a una mano, y en bloquear, bueno, bloquear fue lo último que di, estaría interesante dar la siguiente ventaja en armas a una mano, por supuesto, me decía Badatroy, bueno, pues céntrate en el hacha, o porque ya tienes un punto en arrasar y tal, que hace que haga más daño con el hacha, pero bueno, en fin, puedo centrarme en hacha y en espada, porque, en fin, forma todo parte de la misma rama de armas a una mano, y además tener una espada siempre me ha llamado mucho más la atención que un hacha, así que, pues bueno, me centraré en hachas y espadas, y en armas a dos manos lo voy a dejar de momento, porque no me quiero con el escudo, ya tengo suficiente y armas a una mano, y además, armadura pesada, que no estaría mal tampoco darle un puntito extra, porque no tengo demasiado, bueno, ya decidiría que le doy el siguiente punto de ventaja, cuando llegue a nivel 28, no lo sé, pero bueno, vale, así que hierro para subir herrería, armas a una mano, armaduras y herrería, subir y centrarnos en eso, y ¿qué más? Vale, vamos a coger un apunte que me dijo alguien, Javier Pérez, vamos a hacer, esto es lo más importante del gameplay que vamos a hacer hoy, vamos a ir a la piedra del noble, estos pesados con el cadáver ese me ponen muy mal, vamos a ir a la piedra del noble, la piedra del noble es una piedra que consigues por ahí en Skyrim, que te da una resistencia mágica del 25%, además de 50 puntos de resistencia al daño, una habilidad cojonudísima para el domaquín, una bendición de la hostia, me he estado informando y la piedra del noble está por aquí, por aquí tiene que andar, por aquí anda, por esta colina, así que voy a viajar hacia aquí, vamos a intentar encontrarla, vale, no debe estar muy lejos, así que nos vamos a equipar con lo necesario, he dejado el hacha esa que encontré en el mandoble, perdón, ese que echaba un rayo rojo y tal, lo he dejado porque ya no voy a usar armas a dos manos, de momento con las armas a una mano voy bien, porque recordad que tengo esto, es que tengo este collar que armas a una mano infliggen un 25% de daño adicional, y además tengo estos guanteletes de acero de manejo, armas a una mano infliggen un 20% de daño adicional, es decir, un 45% de daño adicional que hago con armas a una mano, así que, en fin, bueno, ¿qué más también voy a hacer? También tengo que centrarme en una cosa, en... quitarme esas botas, esas botas, que aunque tienen un 50% de resistencia a la magia, pues hombre, a la magia no, al fuego, pues a ver, ¿sabes qué pasa con ellas, baby? Pues que lo que ocurre es que son muy feas, y bueno, en fin, ya soy bastante resistente a la magia de por sí, con la piedra del noble aún más, y... en fin, las voy a dejar en el inventario, por si algún día encuentro a un tío de fuego súper potente, me las pongo, pero en fin, voy a dejar de llevarlas porque son... es que feas de cojones. Bueno, vamos a ir hacia la piedra del noble, que llevo ya la hostia de rato para comentar una tontería. Ah... Jeje, vamos a ir por... 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 por aquí. Cerro pedregoso, ¿qué habrá en esa mina? Habrá algo interesante. Bueno, me voy a meter aquí, aquí hay un dragón, ya verás. ¿Habrá un dragón o algo? ¿Hola? ¿Qué va? ¿Qué va aquí? ¿Hay algo? No, no hay nada. Bueno, se supone que aquí, pues, maté al dragón en un... hace unos gameplays, que custodiaba... me cago en... sí que ahí, que custodiaba ese grito. Y hombre, pues ahí, ahí lo vemos otra vez. Anda, mira, espera, si hay aquí... Espera, espera, que voy ahí sin ponerme las cosas. Cuidado con la escarcha, bueno. ¡Hostia, cómo muerde! ¡Cómo muerde el hijo de perres! Bueno, sí, próximamente le daré el punto a la armadura, porque contra dragones, un mordiscaco, y hostia, te dejan pa' tu dela, chaval. O sea que... Vamos a... bueno, hago bastante daño con el hacha, ¿eh? Con las ventajas, con el collar de manejo. Y los brazales que tengo, muy contento. Joder, cuánta pupa que hacen. Me tengo que poner que cubrir. Hay que aprender a cubrirse, porque... ¡Hostias! Joder, puta mierda de dragones. O no, si es que mira, mira cómo me ha dejado. O sea, es que la magia... Aún así, la magia es jodida, ¿eh? Y eso que soy resistente de por sí ya a la escarcha. Es que le está por dar... No, 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 tú no me das hoy. Yo me cubro aquí. ¿Qué te crees? Soy inteligente. Bueno, bueno, vamos a darle a este hombre. En fin, la magia más complicada de lo que parece en Skyrim, pero bueno. Ah, qué cabrón. Verdad. En fin, hay que aprender a cubrirse con el escudo. Para tener la resistencia mágica, pero bueno. Me está dejando un poco jodido. ¡Ay, no, no, no! Dale a Lidia, hombre. A Lidia, sí. Porque, joder, aún así los grandes magos de este juego, sean dragones, sean chacertotes de dragón, sea lo que sea, son fuertes de la hostia. No, 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 no. No me congeles el pulling. Vale, vamos a ir a por él, ¿vale? Ya que está a punto de no volar. Pues eso, ¿eh? Cuando echen magia, se hay que aprender a cubrirse con el escudo, que es lo que nos da la resistencia mágica. Ojo, pero hago mucho, mucho daño, ¿eh? ¡Oh, sí, señor! Ojo, primera animación que hago, creo, en mucho tiempo a matar a un dragón, ¿eh? Mira, el señor domaquín ahí, en toda la cabeza. Traca y traca. Joder, ¿cómo aguanta el hijoputa? Ah, la ha muerto. Muerte épica para un cabrón. No, no me digas que Lidia... Ah, estás ahí. Lidia aguanta bastante. Tiene bastante buena armadura. Yo tengo... No tengo mucha, necesito más resistencia física, ¿vale? Pero entre la piedra del noble, con la resistencia mágica que me da. Y... Pues bueno, pues la herrería, que la voy a seguir mejorando a lo bestia. Vamos a ir mejor. Es bueno centrarse en... Joder. Tengo mucha escama de dragón también. Vamos a ver qué tipo de magia que he usado el grito. Se me olvida usar los gritos. Un alma de dragón tengo aquí. Volverse etéreo. ¿Qué es esto? Ah, forma de hielo. Bueno, mira, pues no me acordaba. Vamos a probar estas formas de hielo. Vamos a ir probando también... Habilidades. Bueno, quedo bastante lejos de algo. Vamos a ir a Cerro Pedregoso. Por ahí debería haber también... Algo en Chavos Sánchez. Mira, mira, mira. Ahí hay un meniz. La piedra del noble está ahí arriba. Ahí lo veo, en la brújula. Vale. Ya volveré aquí. Recuerdo que cuando pasé por aquí... Me acuerdo, ¿eh? Cuando pasé una vez por aquí dije... Eh, que... Aquí no voy a hacer nada. Que estaba de misión y dije... Hostia, algún día vendré aquí a hacer cosas. Y mirad. Eso es lo bueno que tiene haber descubierto este lugar de pasada en el pasado. Pues que ahora me viene muy bien para hacer lo que quiero hacer. Pero voy a volver a la carrera blanca y voy a dejar... Las escamas de dragón y tal ahí. Bueno, esta puta tía no se muere ni para atrás. Espera, la voy a camuflar más. Que no quiero ni verla. Deja eso, dice. Pues nada, llevarosla por ahí. Joder, que es que cago en la puta. Es que no quiero verla. Pesadilla. Muérete, que te coman las plantas. A ver, voy a entrar aquí. Vamos a dejar los huesos, ¿vale? Y en fin, también me decíais por comentarios que, oye, que soléis dejar los objetos en un cofre de un tipo. Luego en otro cofre, en otro lado. Hombre, lo ideal sería que en un cofre, aunque no sea muy realista, pero lo ideal sería que en un cofre lo dividieran por secciones. Como aquí, como yo tengo mi inventario dividido por armas, atuendo y tal. Pues lo que dejas en un cofre también debería salir de una sección de armas, atuendo, tal y cual. Para que no sea un caos lo que metes en este cofre. Porque, mirad, tengo aquí todo mezclado que cuando quiero buscar algo, si no, no tengo ordenado por secciones, pues... En fin, deberían arreglarlo eso, me testa, la verdad. Deberían dividir los cofres por secciones, tal y como está mi inventario hecho, pero bueno. En fin, vamos a dejarlo que más pesa. Pic, pic, pic. Pic, pic, pic. Muy bien. Tengo 3.000 de oro, necesito ahorrar también. Que ahorre, pues llegamos a un momento del juego en el que necesito dinero. Tanto para encantar como para comprar buenos objetos con encantamientos. Un montón de cosas. Bueno, vamos a ver. Desde aquí parece que no hay nada. Iré desde aquí, desde el fuerte Durstaz. Y ojito, que ahí hay bandidos fuertes en ese fuerte. Hay bandidos bastante fuertes. También le di una antorcha a Melidia. Bueno, espero que te pongas un escudo cuando haya una gresca. Y no seas estúpida de llevar una maldita antorcha. A ver, ¿dónde está el menhir? Vale, no seas injútil, ¿eh? ¡Injútil! Por ahí. Vale, es por ahí. Qué bien. Justo tengo que pasar por el fuente. Por el fuerte. ¡Por el fuerte! Bueno, vamos a guardar. A lo mejor no hay nadie. Todavía no sabrán regenerar los bandidos. Quizá. No lo sé. Voy a pasar. Si me encuentro a alguien, lo mato. Así, pues más nivel. Necesito subir de nivel. Toma. 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 Bueno, esto lo destruí en la anterior batalla que tuve hace unos gameplays aquí. Que me petaron el culo. Unos bandidos de mierda. Cuando volví de Dragonborn. De hecho... Pero bueno. Están todos metidos dentro de sus casas durmiendo. Pero bueno. Debe ser por aquí. La piedra, ¿eh? No, joder. Si vas en dirección contraria, Rubén. Bien. Pues no, espera. Es por el otro lado. A ver. Es por ahí. Espera, Lidia. Ven por aquí. Mira, Lidia. Como no te pongas el escudo. Cuando yo te diga. En una batalla. Por favor, no seas idiota y ponte un escudo. En vez de una antorcha que te he dado para que ilumines. Bien, bien. Eh, eh, eh. ¿A dónde va? Mira. Se ha quitado ahí. Las armas para correr más. Que ya sabéis que en Skyrim se corre más. Si... Más rápido si desenvaináis el arma. Eh, eh. Que algunos no sabían eso, eh. Consejo de amigo. A ver. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde estoy yendo? Vale, estoy yendo bien. Por aquí se sube por la montaña esa. Vale, es por aquí. Este camino es el que da la montaña. Porque... Eh... La mina la que he ido antes, pues... Me pillaba debajo de la montaña. Y un poco a desmano. Hostia, espera. Que no sé por dónde estoy. ¡Ja, ja, ja! A ver. ¿Por dónde voy aquí la hostia? Bueno, voy a quitar el arma. Que es que... No sé por dónde se va. Tiene que haber un camino por algún lado. Voy a subir aquí a esta roca. ¿No? ¿No? Me cago en la derecha. ¿Por dónde subo, tío? No, bueno. Hasta que no dé con el camino, yo no subo. Hombre, claro. Es lógico. Rubén, si no das con el camino de subida, ¿cómo cojones vas a subir la montaña? Eh, eh. Es una buena deducción esa, pero... Cosas de la vida. Vamos a ver. Os iré por aquí. Mmm, mmm, mmm. Amigos, que estaba el camino camuflado en forma de suelo... De Skyrim. Voy a sacar el hacha que no me fío. ¡Oh! Un... Hay un campamento de gigantes por aquí. Qué raro que los gigantes tengan campamentos... Aquí tan arriba, ¿no? Por ahí hay otro campamento. Esto es un campamento de arco. ¡Papá! ¿Quién hay aquí? Hay un campamento aquí. Alguien que ha explorado unas ruinas. Unas ruinas. No sé. Alguien está haciendo excavaciones enanas aquí. El rescate de Zarek. Mmm... No, le voy a coger el oro. No soy un ladrón. Salvo cuando me apetece. Pues no sé. Aquí hay excavaciones. Pero bueno, no es por aquí donde quiero ir. Es curioso porque... Lo bueno de Skyrim es que vas andando por ahí... Te encuentras esas cosas. Y dices, hostia, ¿qué es eso? Cada pequeña cosa que te encuentras... Es... Forma parte de una pequeña misión. Y hay miles de cosas. Bien, ya estoy cerquita. Ya veo aquí el símbolo del menhir. Bueno, estamos cerca. Seguro que hay alguien custodiando esa piedra, ese menhir. Esa piedra del noble. Eh, eh. Minerales. Mira, hierro. ¿Quién me iba a decir a mí? Más hierro para hacer más herrería. Un mineral de hierro es un... Bueno, dos minerales de hierro es un anillo que me sube más la herrería. Tengo que llegar al 50 por lo menos. O sea que ahora mismo, en vez de seguir haciendo misiones de Skyrim y seguir complicándome más la vida porque apenas he subido... Eh, Lidia. He subido, yo que sé, pues, defensa y todo eso. Es mejor centrarte en mejorar también tu personaje durante unos cuantos gameplays. ¿Por qué? Pues porque, oye, si vas haciendo misiones, vas haciendo... Vas viendo sitios nuevos, las cosas se complican. Tú, pues, imagínate que has hecho cinco misiones y no has renovado tu equipo. Y, hostia, pues, en cinco misiones o cuatro de Skyrim has avanzado demasiado y... Si no, mejoras. ¡Oh, oh! Se ha descongelado. Bueno, ¿se ha posible? Este... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Este lobo es inmortal o qué? No sé, ha pasado una cosa rara con... Ha pasado algo raro con las estas, con las vidas. Pero, oh, está realmente bien, mira. Más hierro. ¿Puede venirme mejor a encontrar hierro de camino mientras hago una misión? Joder. Estoy haciendo las dos misiones en una. De este gameplay. Y llevo ya 16 minutos. Pero como es sábado hoy me puedo dedicar a jugar mucho. Porque soy así de guay. Me estago en la leche. Ah, aquí está. Ahí está, la piedra del noble. Ya, ya estoy. ¿Qué es eso? Un Dovaquín. Un Dovaquín defendiendo esta piedra. Bueno, son cutre bandidos. ¿Apa? Mira, la sorpresa te la doy yo. De una hostia. Así doy sorpresa yo. ¿Alguien más quiere? Eso es, mira. Qué bandidos más cutres. Tú esperabas esto. Y esto quizá esperabas. Porque igual no, eh. Porque ya lo tienes en toda la cara. Eso esperabas. Estos bandidos son más cutres. Parecen sacados de todos tontos muy tontos. Machos, eh. Caen. Se medio mueren. Eso. Se acaba así. Y se acaba también así. Y así. Ah, tomar por culo se acaba, hombre. Así se acaba, hombre. Como tiene que ser. Oh. Este, este, por ejemplo, es el más, el más cabrón de todos. Lidia. Aguanta Lidia. Ojito, eh. Que aún así a Lidia le hace daño. Este espectro de hielo lo llevo viendo desde hace millones de años en Skyrim. Desde los primeros gameplays y todavía me sigue haciendo mucho, mucha pupu. ¿Dónde está aquí la esencia del espectro de hielo? Por favor. Quiero buscarla, encontrarla. Está a tomar por culo ahí arriba, ¿o qué? Vale, qué bien. Un bug ahí. Un hielo flotante. Ay, la física de este juego a veces hay que tenerla un poco en cuenta. Porque es lo que le ha perdido un poco, lo que le trae de cabeza a Skyrim en general. Las malditas físicas. Que siempre han hecho físicas un poco como el culín. Pero bueno, en este Skyrim se nota que han puesto pasta y han puesto un poco de esmero. Mira, más minerales. Y han puesto un poco de esmero en hacer un juego bueno, con buenas animaciones. Que era también un tema pendiente en esta saga de Elder Scrolls. Las animaciones. En Morrowind era... Parecía en Jokishek, que manejabas a Terminator. Y... Y luego, chicos... Pues... También, en Oblivion. Pusieron un poco más de pasta porque se empezó a hacer conocida la saga. Y bueno, mejoraron un poco en general los gráficos y tal. Pero... Hostia, mira. Eso es un templo de orcos. Qué gran... Qué bonito. Qué bonito. Qué grande. Voy a ir allí. Bueno, un día. Algún día iré. Ahora, de momento, me llevo esta piedra del noble. Solo puedes tener esta bendición del signo una vez. Los que estén bajo el signo del noble son más resistentes a la magia y el daño físico. Por supuesto. Grandísima piedra. Para un Dovakin. Gracias, Javier, por ese consejo. Javier Pérez. Muchas gracias, tío. Agradezco tu ayuda porque esto me puede venir muy bien. No hay nada mejor que tener suscriptores que te ayuden a mejorar... Pues tu saga. Yo os entretengo un rato y vosotros me ayudáis. Es la hostia en YouTube. Bueno. Vaya, vaya pedazo de templo. Un día iré para allí. Me transportaré. Iremos para allí. Bueno, de hecho, voy a ir hacia allí. ¿Qué coño? Me apetece subir. Entrar no creo que entre. Por si se me activa alguna misión que no me apetece, pero... Bueno. Ay, menos mal que es sábado, tío. Se me ha hecho esta semana larga, larga, eh. Joder. Qué vistas. Vaya, vaya vistas, macho. Tengo que pillar un mod de... De hacer que se vea mejor la distancia. Pero no digo solo un comando que haga cambiar el TXT de Skyrim para que se vea más la distancia. Sino un mod que realmente haga que se vea la distancia de visión desde tomar por culo hasta donde estoy. Porque, de verdad, si eso está bien currado, la distancia de visión, la carga de objetos... Necesitas mucha RAM, pero bueno. En fin. Que un mod currado de distancia de visión que se vea todo desde lejos tiene que ser... ¡Wow! Increíble. Aunque, bueno, no soy muy partidario de... De hacer mucho experimento con mods porque luego te queda un juego inestable y a tomar por culo. Así que esto es... Templo de Mehiris Dagon. Es la capilla de Mehiris Dagon. Luego dicen que Skyrim no tiene una dirección artística acojonante. Es quizá la mejor dirección artística que he visto en mucho tiempo. Junto con la de Guild Wars 2, quizá en esta generación de juegos, de estos últimos años, sea de los juegos más bonitos que hay. Guild Wars 2 y Skyrim. De verdad que es muy bonito, es muy bonito. Tiene muy buenos directores artísticos. No tan buenos... Bueno, no es plan de smithificar, pero es que no tienen tan buenos programadores de motores gráficos de físicas. Porque la física siempre ha sido el tema pendiente de... Incluso de Skyrim. Pero de Oblivion y de Morgwin también. Pero bueno, claro, sí está bastante bien la física. O sea, se la han currado. Yo creo que ya el siguiente juego que haga Bethesda desde The Elder Scrolls va a ser perfecto. Porque van a coger a los mejores profesionales ya en todos los sentidos. Pero bueno, de momento pues eso. Algunas veces se bugea y tal, pero bueno. Sin más. Bueno, volvemos a... Ya tenemos la piedra del noble. Vamos a verla. No, es efectos activos. 50 puntos de resistencia al daño. 25 resistencia mágica. ¿Qué más puede pedir un Dobakkin? Increíble poder. ¡Increíble poder! Bueno, ahora vamos a seguir buscando hierro. Porque tenemos que centrarnos en subir también la herrería. Y la armadura. La armadura es importante. Ya hago bastante daño con armas a una mano. Así que ahora me tengo que centrar en herrería y en armadura. ¿Vale? O sea, en armadura. Lo que es en armadura en general. Así que vamos a ir hacia algún sitio. Vamos a ir a las piedras guardianas. ¿Vale? De piedra en piedra. Y tiro porque me toca. Vamos a ir hacia aquí. Porque aquí... ¡Oh, qué bonito! Es que tío... Una preciosidad de juego, macho. La verdad es que... No hay nada mejor que un atardecer. Las piedras guardianas, un... Un lago... Esto es un... Es que no es bonito el juego. Es que voy a guardar aquí para verlo todos los días. ¡Oh, qué grande! Bueno. Esa mina que veis ahí. Que casi puedes entrar al principio en el juego. Creo que tiene bastante hierro. Y no había entrado nunca. Así que... Pues bueno. Vamos a entrar. Mina de asco. Creo que por aquí sí que había hierro. ¡Uy, hostia puta! ¡Qué susto me has dado! ¡Oye! ¡Cago en la hostia! ¡Qué susto, tío! ¡Oye! ¡Oye! Joder, tío. No me la esperaba ahí de repente. ¡Oye! Niño, ven aquí que tengo caramelos. ¡Joder, tío! ¡Qué susto, chaval! La encina es que tengo... Bueno, nosotros lo veis bajo. ¡Qué banda! Que son muy cutre, Lidia. No, no, no te acojones que aquí hay bandidos de mierda. ¡Ups! ¡Jo! Pues eso digo que... Bueno, no sé qué decía. Pero que me acojonado. Que los altavoces los tengo... O los auriculares los tengo altos. Y claro, cada vez que alguien dice... ¡Oye! Pues... Y no me los espero, pues me acojono. Porque vosotros no oís bajo, porque yo bajo el volumen. Luego en la renderización. Pero bueno. Bandidos. Ya estás con eso otra vez. Ya te he dicho que tenemos a alguien mostrando un guardia afuera. Soy yo. ¡Joder! Esta gente es que de un de unos te mueres. ¡Ey! ¡Oh, perdona, Lidia! Te he congelado. Lo malo es que hay un buje con este... Con este... Lidia, por favor. ¡Levanta, hija! ¡Oye! ¡Levanta! ¡Perdone! ¡Perdone usted, Lidia! Sí, guati. Menos mal que no te has enfadado. Bueno, en fin... Hay un buje con este... O sea, cuando congelas a alguien, luego la vida no sale bien, ¿eh? No me gusta eso. Que no esté bien corregido ese... Pues algo más de eso. Pero bueno. Vamos a buscar hierro. Que para eso estamos aquí. Ahora no hay hierro en esta mina y... Jejeje. Pues... Me tengo que joder, pero bueno. Debería haber. Vamos a buscar. ¡Quíame! ¿No hay hierro o qué, eh? Debería haber hierris. De momento, aquí no hay hierro. En esta entrada. Vamos a seguir buscando. ¡Eh, contrólate! ¡Eh, contrólate! ¡Oye! ¡Hostia! Un muerto. Con una bolsa de monedas. Diario destrozado. Llevo días trabajando aquí, pero no es el tiempo lo que me molesta, sino los túneles. Me he hartado de decirles que coloquen soportes adicionales en las secciones más débiles del túnel. Ojalá tuviéramos más vigas de madera de las que reforzarnos con pies de bronce. Sinceramente, si vuelvo a ver cómo la tierra se mueve sobre mi cabeza, creo que dejaré la bebida para siempre. Al fin y al cabo, que es un nórdico sin su agua miel. Pobre hombre, me lo llevo, como recuerdo. A ver, ¿no hay aquí nada para extraer? Pues aquí no hay hierro, ¿eh? A ver si hay en otra sección de la cueva. Necesito mucho hierro. Y no quiero comprarlo, que me sale más barato buscarlo. Aunque más incómodo, porque lo tengo que buscar. ¡Oye! Ya, ya sé que rayo mogollón, pero... ¿Qué ha sido eso? Pues un dovaquín que va a petarte el cacas. De verdad, ¿eh? Enemigos muy débiles, me están tocando. No, no sale bien la vida, ¿eh? Pero bueno, está bien para parar a estos, ¿eh? Está bastante bien. Vamos a probar otro grito. Ahí, tengo que hacer también una cosidia. Tengo que... Estoy con el furro y no tengo el furro da bien hecho. Y lo tengo que hacer. Para ser un dovaquín ya completo. ¿Qué es un dovaquín sin hacer furro da? O sea, un dovaquín haciendo furro, pues no es un dovaquín. Es la mitad de un dovaquín. Voy a ver qué tal el daño hacía el aliento de escarcha. Ya que estoy con el frío. Necesito más gritos también, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! No, no, no es por aquí. Es por el otro lado. No hay hierro y no me gusta. Debería haber hierros. Hierrajes. Por ahí no hay hierro ni nada. No, es que no hay. No hay ninguna beta. Ni alfa, ni nada. ¿Hay alguien ahí? Sí, claro que hay alguien, mujer. Soy yo. Papi. Papi. En toda la cara. Es papi. Bueno, esto... Es un poco cutre. Es bastante fácil. Y lo fácil, pues bueno. Pues no es que sea... Lo bueno es que sea difícil. Que tengas resistencia mágica, pero que te toque un dragón que con un poco de escarcha te joda también. Eso es bueno. Porque si es muy fácil el juego, enseguida... Coño, enseguida te aburres. ¿No? Quita, señora. Apártese. Señorita. Ahí hacía yo, coño. Soy tan buena abriendo puertas que no necesito ya ni forzarlas. No, es que tenía una llave. Bueno, ¿qué pasa? Quiero betas aquí, eh. Quiero betas de hierro, por favor. Si no, voy a tener que comprar y no quiero comprar. Quiero encontrar. Encontrar hierro es mi cometido. ¿Hay alguien ahí? Sí, hay alguien ahí. Qué pesadilla. Bueno, solo le he dado... Ah, toma el por culo. Solo le he dado una palabra de grito. Tengo que dejarlo pulsado más tiempo. Eh, oigo un arco. Ah, ya, y ahora lo siento. En el culín. Bueno, a ver qué cojones. No me des, eh. Eh, Lidia, ¿cómo has encontrado el camino? Lidia, déjame que tengo que probar aquí el grito con el hombre ese. Bueno, es bastante fuerte, eh. Es bastante... Ya están muertos. He oído la sonata final de la mazmorra. ¿Qué es eso? Ah, mi grito. Pues que encima es una... Ha coincidido mi grito dando algo raro que hay ahí abajo. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde están mis bets de hierro? Cago en la put. Tengo que buscar. Sé que... Creo que hay varias. Ay, no, no. Creo que hay varias estas de betas de hierro. Ah, joder, que inútil eres, Rubén. Es que tengo que usar la torcha para... No, es que... Ah, ¿a dónde voy yo? ¿A parar? ¿A todo esto? ¿Dónde estoy? No estoy, mira. En cauce boscoso. Prácticamente. Porque esta... Esta... Digamos que esta... Caverna la puedes hacer al principio del juego. ¿Sabes? Porque está cerquita del inicio y... Claro, te dejan cerca de cauce boscoso que es donde va a parar. ¡Che! Boludo. Vamos aquí a... Picar un poco. Por cierto, un saludo también a todos los suscriptores míos. Pero también un saludo a... A Latinoamérica. Porque hay mucha gente que me sigue de allí. No hay nada mejor que... Yo vivo en España, en Bilbao. Y, hombre, decir... Oír a alguien decir... Oye, te sigo desde el otro lado del mundo. Y dices tú... ¡Hostia! ¡Hostia! Te quedas ahí como diciendo... ¡Cabola, putz! Bueno. Así que un saludo, chicos. O sea... Estoy muy contento de que me sigáis... Donde queráis. Ya sea... Aquí... En Latinoamérica... O en la China profunda. No importa. Yo... Pues contento. ¿Cómo no? A ver. No hay... No hay aquí... ¿Eso qué es? Pues... Hierro. Una mierda de hierro hay aquí. Una caca. El poco que hay está camuflado en las paredes. Hostia. Bodegón, ¿eh? Es que es guapo, chaval. Es que... Joder. Está currado. Es que esto parece un bodegón de verdad. O sea... Bodegón ahí de bandido, ¿sabes? Está currado. Es que... Hacer un juego. Y que dé la sensación de que... De verdad estás aquí. O sea... Hay que saber que... Oye, pues... Hay que ponerlas... Es más difícil... Coño. Hacer un escenario... Que parezca realista. Porque te dicen... Vale, haz una especie de cueva... Que te parece que sea un bodegón. Y seguro que si lo haces tú... No parece un bodegón ni de coña. Parece yo que sé. Hostia. Botines aquí de unos robados y la hostia. No sé. O sea, yo me entiendo. No pasa nada. ¿No? Mira. Una posión. Una posión. Aquí no hay nada, ¿eh? Señora. Voy a quitarle la antocha que se me escapa. Ya sabéis que la antorcha se... Se consume. Ya que no hay nada. Se consume. Hombre, pues si no... Si no... Si la llevas más de dos minutos o así, creo. Mira. Meta de hierro. Tengo que llevar aquí pico porque si no, no me entero yo. Poco hierro hay, ¿eh? Había mucho más hierro en la... En la del otro día, ¿eh? En la del otro día sí que había hierro, chaval. Fue, chica mía. Muchísimo. ¡Pica! ¡Más deprisa! Eso es. Ah, hay un cofre, joder. Es que no me doy cuenta de nada, macho. Este está tan oscuro, tío, que... Es bueno ir con antorchas. Está bien porque te enteras de lo que hay. Un granato perfecto. Pues no es moco de pago eso, ¿eh? Ah, vale. Es que por aquí no había pasado. Por este túnel. Ni, ni, ni. Bueno, vamos a seguir buscando. Por esta cueva que está dando de silla al final, ¿eh? O está dando... Tiene su cosa, ¿eh? Conejos y tal. Joder, es que parece de verdad. O sea, ¿a quién se le ocurriría decir bien ahí? Además, de aquí voy a poner conejos y aquí un poco de sangre. De aquí que los he desollado. Porque somos unos bandidos y comemos así. Joder, es que está curradísimo, tío. Es que realista a tope. Cada detalle... O sea, aquí la cacerola, aquí el fuego, aquí la sangre, aquí los conejos. Joder, es que está currado, tío. Es que parece de verdad... Hay que saber de escenarios, de diseño de interiores para hacer un juego, ¿sabes? O sea, que oye... Hay que ser profesional. Y la gente de Bethesda es profesional de cojones. Voy a bajar aquí. Aquí hay una forja. Un ser versánchez. No, este está muerto aquí. Y no, mi antorcha no se apaga incluso ni debajo de las cataratas, chaval. ¿Qué te crees? Mi antorcha... Mira, mira. Esa antorcha mágica. Amanizas muscarias. Recordad que las amanizas muscarias, mezcladas con lengua de dragón, hacen una poción antimagos muy buena. Oh, de forja de armaduras ligeras. Ya lo he leído. Tengo que coger el mod. Eso sí. Mira, hierro. Coger el mod de... ¿Qué libros has leído y cuáles no? Hay un mod que... Cuando tú lees un libro... Y bueno, y lo seleccionas. Así, por ejemplo, te sale entre paréntesis que lo has leído. Y si no, pues no te sale nada. Así que es bueno ese mod. Lo he visto por ahí. Nunca lo he usado. Pero es bastante cojón. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué cojones? ¿No puedo mover o qué? ¿Qué boludeces es esto? Oye, tío. Mira, mira. No me puedo mover. No sé qué hostias pasa. Que aquí... Hostia, tío. Cago en las putas. No me podía mover. Se le había... Le había dado el telele. Al hombre este. Voy a quitarle la antorcha, tío. Porque es que si no se me acaba. Se me acaba la potencia. No hay nada más. Pues aquí hierro... Poco, ¿eh? Lo que se dice poco. Aquí no hay vetas ni nada de hierro. Por aquí es que no... Es que no hay. No, no hay. No, no hay nada. No, no hay nanay. No hay nanay. Bueno, voy a salir de aquí. Por donde vine. Creo que era por aquí. Por aquí no, por aquí no es. No, por aquí no es. A eso le había una beta de hierro. En fin. Bueno, pues nada. ¿Qué voy a hacerle? Estoy por entrar en la otra mina también. Ahora que tengo tiempo que es sábado. Tranquilamente. Bueno, estaréis viendo este gameplay el miércoles, jueves o yo que sé cuándo. Oye. Está yendo mal esta puta mierda, ¿eh? El mando o yo que sé qué cojón está yendo de culo. Tío, es que mira, no me puedo girar. O sea... A ver, por favor, tío. Compórtate. Mira, ¿esto qué es? Hierro. ¿Ves? Es importante. Están muy camufladas las betas. Pero bueno, aquí hay hierro. Bastante. Ya os digo, hay que centrarse en mejorar la guerrería ahora, ¿eh? A saco. Y la armadura. No voy a hacer mucha... Mira, mate está perfecta. Qué grande. No voy a centrarme mucho en... En esto. En... En hacer misiones. Ahora hay que mejorar durante muchos gameplays porque lo que me hicieron en Dragonborn. Y lo que me han hecho ahora... Eh... Bandidos y eso en los últimos gameplays no tiene nombre. Así que me voy a centrar en eso. A ver, eh. A ver. Ponte la antorcha, Rubén. No seas stupid. Stupid people. Ahí está. Llevamos ya 37 minutitos. Ah, mira, más hierro. Bueno, pues aquí sí que hay hierro. ¿Veis? ¿Veis? Muy importante, ¿eh? Cuando buscáis minerales y entráis en una cueva, id siempre con una antorcha. Bueno. Pues nos estamos llevando un poco bastante de hierro, ¿eh? No te creas que no. Entre lo que he hecho el lápiz era el noble. El hierro que he encontrado ahí y el hierro que estoy encontrando aquí... Joder, estoy contento, ¿eh? Con el resultado, de verdad. ¿Qué por aquí? Estos gameplays son bonitos. O sea, es que no es que pase gran cosa, pero... Ojo, son bonitos porque haces cosas diferentes. No estás matando todo el rato. Estás ahí... Pues matas, mejoras. Encuentras cositas. Buscas. ¿Hola? ¿Qué más hay aquí? No, no hay nada más aquí. Bueno, pues vamos a ver por aquí. Mira, más amanidas buscarias. Más hierro. Mira, ahora que voy a encontrar. Bien camuflado que estaba. Que bien, me va a salir un buen en este. A ver si llego a la herrería 50. Muy importante. La herrería 50. Bueno, la 50 para hacer armaduras orcas. Y la 60. Joder, para llegar a 60 necesito muchísimo, ¿eh? La herrería 60 para hacer... Para mejorar armaduras mágicas. Porque... Eso sí que es importante. Hacer armaduras mágicas. Bueno, pues no tenemos más, ¿ya? Y ahora vamos a ver por las paredes de aquí. Por aquí podría haber. Ya podría. Aquí, aquí, aquí. Mira, que no me había dado cuenta. Muy bien. Y lo que os digo. Eso, creo que el hierro... O los minerales reaparecen. No lo sé si reaparecen al de un mes o algo. Pero bueno, si reaparecen... Y si no, pues habrá que tirar de... Como debería ser realista. Si no, habría que tirar de comerciantes. Vamos a ver si por aquí hay algo. Eso es mi antorcha que se enciende espontáneamente. Esta antorcha es... Muy cara. Me costó mucho en Ebay, ¿eh? Bueno, hay antorchas. No todas las antorchas pueden así, ¿sabes? Meterlas en el agua y sacarlas ardiendo. Eso es una cosa que... Es una cosa impresionante. Por ejemplo, no habrá aquí algo, ¿no? En este agua aquí rara. No habrá nada, ¿eh? Debajo de esta catarata no hay nada tampoco, ¿no? Hierro quizá o algo, ¿no? No. Bueno, vamos a seguir buscando hierro. Ya nos queda poca mazmorra que ver. O sea, casi nada. Nos queda la sección de ahí arriba, norte... Noroeste. Esta. Podría haber alguna vetilla por aquí, pero bueno. O aquí mismo, porque... Aquí... Aquí murió un tío excavando y podría haber hierro. Pero no hay. No hay. Mira aquí... Ah, bueno, aquí. Mira, joder, míralo, míralo. Un montón, además. Es difícil localizarlo, ¿eh? Hay que estar bastante atento a las paredes. Me gusta esta mazmorra porque no es tan opio el hierro como en la anterior, donde escabe mogollón. Aquí hay que buscarlo con antorcha y todo. Tienes que ir poco a poco. Está guapo, me gusta. Me gusta esta búsqueda y captura de hierro. No hay, no hay, no. Es que rebusco porque está, está como fleito, ¿eh? Por aquí no hay nada. Por aquí hay otra sala de espera de estas. Bueno, pues oye, hemos hecho aquí el día un poco. Vale, tenemos bastante hierro. Vamos a ir a la carrera blanca. Y vamos a... Pues a hacer... Un poco de anillos de plata. Con amatista. De hecho voy a ir transmutando, además. Mira, tenía que haber ido transmutando mientras buscaba hierro. Vale, pero bueno, no puedo ir transmutando porque la puta de transmutar es que quiero transmutar en plata y no en oro. No, piedra, no sabes hacer lo mejor, piedra. Oye, Lidia, que te mueres tú sola, hija. Oye, me cago en la puta, Lidia. No seas estúpida, ¿eh? Hostia puta, a punto de morir Lidia por una roca en el suelo. O sea, eso sí que es denigrante, ¿eh? Lidia, por favor, ¿has hecho el ridículo? Más complejo de la historia, Lidia, ¿eh? Manda cojones, ¿eh? Joder, Lidia, hija. Ahí hablando de las piedras. ¿No sabes hacer lo mejor, piedra? ¿Eh? Oye, piedra. La puta. Ay. Acabamos de entrar, Lidia. O sea, Lidia, la tontitis se te tiene que pasar, por favor, ¿eh? Ya te has dado una buena pedrada en la cabeza, ya no sé. Te has quedado tonta bastante, ¿eh? Joder, Lidia, hija, es que macho. Es que manda huevos con la Lidia. Bueno, vamos a irnos a casa de carrera blanca. Ay, Lidia, joder, qué buena. 42 minutitos de gameplay, ya. Bueno, vamos a transmutar aquí, ¿vale? Bueno, vais a ver la transmutación, el proceso tan asqueroso y horrible. Eh, varios, 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 o varios. Oh, 28 minerales de hierro. ¡Uh! ¿Cuántos? Bueno, no vais a ver la transmutación. Voy a almacenar y luego ya iré transmutando. El proceso que hago, voy a hacerlo con algunos, es el siguiente. Cojo y pongo aquí mineral de plata, ¿no? Vale, lo que he ido haciendo hasta llegar a la herrería 40, por ejemplo, ¿no? Que he ido transmutando hierro en plata y luego a hacer anillos. Fue muy sencillo, hacía esto. Y luego me ponía a transmutar, ¿no? Epa, joder. Esto. Y hacíamos placa. Y cogía el este y lo tiraba. Esperaba una hora por si no era suficientemente paciente para la magia, para que se me recargara. Porque aquí todavía no se ha recargado. Y aquí todavía no tengo... Ah, bueno, ahí sí tengo. ¿Vale? Esperas otra hora. Ahí vas haciendo. Y esperas. Y le tienes que tirarlo antes, porque si vuelves a transmutar con un mineral de plata, en el inventario te transmuta ese mineral de plata en oro. Y claro, ¿por qué quiero hacer minerales de plata? Porque los minerales de plata se pueden hacer con amatistas. Anillos de plata se pueden hacer con amatistas. Y anillos de oro con amatistas no se pueden hacer. Y como tengo muchos granates y amatistas, pues me interesa hacer minerales de plata. Bueno, anillos de plata, porque con oro no tengo minerales para hacer con oro. Bueno, venga, con estos ya vale. Cogemos unos cuantos, por ejemplo. Vale, y cuando tengo ya todos los minerales de hierro transformados, pues lo que hago es, pues voy haciendo joyería y voy subiendo. Entonces, como... Joder, que pronto, hija, ¿eh? ¿Cómo ocurras? Bueno, ahora cojo estos lingotes de plata, estos minerales de plata que he transmutado y, pues eso, ya sabéis, chicos. Lo vamos a hacer en lingotes. Dos por cada... Dos lingotes de... Dos minerales de plata para hacer un lingote de plata. O sea que... Siempre acabaremos haciendo la mitad de anillos de la cantidad de minerales que tengamos de plata. Vale, y ahora joyería. Y hacemos, ¿veis? ¿Veis aquí? ¿Veis cómo no puedo hacer los... Anillos de oro solo se pueden hacer con diamantes, esmeraldas y zafiros. Y los de plata con minerales con piedras preciosas de menor calidad. Con amatista, granate y rubí. Entonces, chicos... Pues, hombre, puedo hacer collar de plata con esmeralda. ¿Tengo esmeralda? No, no puedo. Con joyas, pues sí, puedo hacerlo. Granate perfecto, lingote de plata. Puedo hacerlo. Quizá puedo hacer un collar de oro con joyas. Sí, amatista perfecta de un lingote de oro. Podría hacer uno. Uno que es más caro de hacer. Bueno, podría hacerlo. Pero voy a ir haciendo con amatistas. Que tengo dos amatistas y catorce granates. Entonces, con granates... Con granates... Joder, Rubén. Pronuncia, Rubén. Con granates, sí que puedo hacer. Que tengo mucho granate y entonces me interesa hacer anillos de plata. Ojalá pudiera hacer anillos de granate, pero no puedo. Entonces, por eso me interesa la plata. Así que, a ver. ¿Veis? Bien, y ha subido al 41. Perfecto. Y eso tengo que hacerlo todo con los... Con los... De momento voy a ir acumulando aquí, ¿vale? Hierro, suficiente. Vale, estos 22. O sea, como necesito dos minerales de hierro para hacer... Bueno, dos minerales... Un mineral para... Hacer un lingote, un mineral de plata. Y cada dos minerales de plata, hago un lingote de plata. Y con un lingote de plata hago un anillo. Es decir, que si tengo 22 minerales de hierro, Podría hacer, pues, 11 anillos de plata. Eso es la mitad por cada cantidad de mineral de hierro que tenga. Vale. Es un poco numeroso, pero es lógico. A ver. Bueno, ¿qué vamos a hacer más aparte en este gameplay? Ya tenemos la pinta del noble activada. Tenemos el escudo... Antimagos. Tenemos... No sé por qué he dicho el escudo. Tenemos... Bueno. A ver, vamos a ver. Herrería. Armadura pesada, importante subir. Herrería también. 41 en herrería está bastante bien. Ay. ¿Veis? 50 para hacer armaduras orcas y mejorar más aún. Herrería arcana. 60. Herrería requiere... Mucha herrería para poder subir. O sea que necesito muchos lingotes de hierro. Pero antes prefiero buscarlos. Vamos a ir a mina de ascua. Acerro... Bueno, mina de ascua no. Acerro pedregoso. A ver si encuentro también algo. Voy a entrar así. Así como quien no quiere la cosa. Vamos a ir buscando en minas. A ver qué encontramos. Vale, también tenía una cosa pendiente de hacer. Vale, quería hacerlo del dova aquí. Pero bueno, en fin. Lo haré otro día. A ver. Vamos a preguntarle a este sobre la mina. ¿Eres el propietario de la mina? No, y antes de que preguntes, no está en verdad. No iba a preguntarte eso. Me limito a proteger la inversión de Brian. Ella es la dueña. Aunque somos nosotros los que hacemos todo el trabajo. Ya nos hemos ganado serias reprimendas por las remesas desaparecidas. Y volverá a pasar. Pues vamos retrasados. ¿Puedo ayudar en algo? Podrías ir a decirle que pronto habrá un envío. Consíguenos algo de tiempo y quítanosla de encima. A cambio, estoy dispuesto a dejar que desaparezcan unos pocos minutos. Quizá más de unos pocos. No será hierro, entonces. Iré a ver a Brian por ti. Venga. Si haces un gran favor, no lo olvidaré. Seguro que está enfadada. Estate preparado. ¿Qué pasa? ¿Va a pegar algo? Así que aquí estáis perdidos a mitad de la nada, ¿no? No hace falta que lo digas. Pero bueno, no soy yo el que enterró todo este hierro bajo esta... Ah, sí que es hierro. Joder, qué grande. Pues voy a entrar ahí. Ajá. Qué grande. No soy yo el que enterró todo este hierro. Claro, es lógico. Hay que ir a donde está. Si Mahoma no va a la montaña, ¿no? Dicho famoso. Bueno, va a entrar. No sé, me ha dicho que vaya a decirle a Brilin que no sé qué. Hostia, está a tomar por el culo. Si Brilin está a tomar por el culo. Ya se lo diré. Otro momento. Voy a entrar aquí. Y voy a saquear un poco la mina. A ver que me encuentro. ¿Papá? ¿Qué tal, gente? Ser minero es un trabajo muy duro, pero pagamos un precio justo por cualquier mineral que extraigas. Pues lo siento, es para mí. Con el tiempo acabas acostumbrándote al frío. Muy bien. Sigamos trabajando así. Se agradece el calor de cerro peradigoso en estas tierras. No ocurran. Seguro que me voy a encontrar... Seguro que me voy a encontrar aquí algún bicho. Bueno, voy a ponerme aquí el pico. El pico para picar rápido. Si alguien me pica, le pico yo, ¿eh? ¡Cago en la leche! Te voy a picar, ¿eh? Me voy a poner el escudo, ya verás. Voy a picar con espada y escudo, ya verás. Con pico y escudo, mejor dicho. Picar con espada tiene que ser impresionante. Eh, aduendo. Y mi escudo, coño. A veces me lío de unas formas. ¡Oh, sí, hierro! ¡Qué bien! Que también se puede coger así. Coge mucho hierro para mí. Necesito herrería a saco. No, a saco. No voy a ponerme la antorcha, tío. Porque si no, no veo luego lo que hay. Y estamos jodidos. Antorcha. Ahí está. Muy bien. Aquí no hay más hierro. Aquí tampoco. Es curioso, ¿eh? Que aquí haya nieve debajo de una mina. Se suele hacer calor en las minas. No hay frío. Mira. Así se pica de rápido. Oh, perdona. Pica rápido. Ahora. Se sigue picando porque yo ya te he quitado todo el hierro que hay. Bueno, bueno. Un poquito más. Habrá por aquí. Perfecto. ¡Oh, cuánto hierro hay aquí! ¡Qué bien! Hay que ir de mina en mina. La gente comprando hierro por ahí. Para hacer dagas y tal. Y cuando tienes aquí hierro a mano en todas las minas, hombre. ¿Para qué haces eso? Para llevarme hierro. El tuyo. Pues no hay casi aquí. No hay casi hierro. Bueno, hay un poquito, pero sin más. No hay más. Ojo, había mucho más hierro en la cueva de al lado, ¿eh? De bandidos esa, ¿eh? De carrera blanca esa. Ahí sí que había hierro chaval para matar a un cipote. Cuando trabajas lo bastante duro y encuentras tu ritmo, todo lo demás deja de importar. Aquí hay libros. Arnis y ni los arcos. ¡Hostia, qué grande! Armadura pesada. Nada me puede venir mejor que tener armadura pesada. Ya me he llevado todo por delante. Vamos a ver el mapa. Es que no hay nada. Hay cuatro mierdillas. Me encanta esa voz. El doblador de esa voz que tiene la voz de, por ejemplo, Vélezor en carrera blanca. Me encanta esa voz, tío. Está cojonuda. Esa voz me encanta. Pues no hay nada más. Bueno, pues nada. Un poquito más de hierro para la saca. No lo entienden. Me encanta esa voz. A ver. Atuendo. Antorcha. Por aquí no hay más hierro, ¿no? No. Podría haber... Suele haber también hierro cerca de las minas. Cerca de las entradas de las minas. Es normal porque... Pues bueno, pues porque... Una mina de hierro, en los alrededores habrá hierro. Pero bueno, es como buscar una aguja en un par. Es mejor irse a la mina directamente. Luego también hay minas de ébano. Hay una mina de ébano cojonuda. Que está por aquí. En la zona más oeste del mapa. Más del este, perdón. Está por aquí. Cerca. Cerca además de aquí, de Ansilvum. Cerca. Donde los orcos explotan mogollón de ébano. Hay una mina que es todo ébano. Pero es complicada. Es peligrosa. Hay trampas y tal. Bueno, se derrumban las cosas y... En fin. Hacer ébano no puedo, de momento. Así que me interesa más el hierro. Pero bueno, dentro de poco ya hay ébano. Ya habrá por ahí. Ya habéis dicho en los comentarios que a partir del nivel 27... Bueno, a partir del nivel 31, 32... A partir del 30 para arriba ya empieza a aparecer el ébano en los comercios y tal. Que si armas de ébano maduras o... Vamos a buscar otra mina, venga. Ahora que estamos. Debe de haber alguna por ahí que haya pasado, ¿no? Aquí ya está. Pues no conozco muchas minas, ¿no? Es que no he entrado en muchas. Pero creo que de buena fe... Hay varias minas cerca de mar que hacen esta zona de la cuenca. Y... Bueno, pues ¿por qué no vamos a ir? Vamos a ir... Desde el paraje de Rorik. No, desde Reduzco... Vamos a ir desde el paraje de Rorik. Vamos a seguir buscando minas, ¿vale? Vamos a seguir centrándonos en la búsqueda de hierro. Y bueno, pues un gameplay diferente. Un gameplay de búsqueda de hierro. Que os gusta también y que, oye, casi aprendéis un poco a... También a... Bueno, aprendéis conmigo a... Pues a... A mejorar el Dova King. Cuando las cosas se ponen difíciles en este juego, que está muy difícil... Pues tienes que hacer estas cosas. Y eso es lo que enriquece la experiencia de Skarin. Y ahí veo un mineral. Lo estoy viendo, estoy viendo esas betas. Oh, 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 tres mariposas y cardos lanudos. Vale, vale. Y si es hierro, pues más. Mira, hierro. Me encuentro hierro por todas partes ahora. Lo que digo, chicos, que... No hace falta comprar hierro que cuesta mogollón de pasto. O sea, ya con... Con buscarlo por ahí lo encuentras a patadas. Muy bien. Pues oye, es cojonudo. En la roca sí es que suele haber betas de hierro y tal. La zona rocosas. Pero bueno, es más complicado encontrarlo al aire libre, claro. Más fácil en las minas. Vamos a ir buscando minas. Vamos a ir hacia el risco de la serpiente. Vamos a ir buscando... Chicos, símbolos de minas, ¿vale? Podría hacerlo buscando en internet y tal. Pero bueno, en fin, como ya estoy jugando... Y si me encuentro a bandidos o a renegados en este caso... Que por aquí hay renegados... Pues mejor que mejor. De momento por aquí no hay nada. Voy a ir ahí arriba a ver si hay renegados que matar. Y así subo un poco más. Entreno y tal. Igual. Lidia, ven aquí. Gracias, Lidia. Y eso. Voy a sacar aquí el achaca. No sé yo qué... Venga, gente. Gente, venga. De aquí a joder. De momento no hay símbolos de minas. Lobos. Lobos sí que hay. Vamos a ver los gritos. Hay que tener los gritos bien puestos. El aliento de Scarce está bastante bien, ¿eh? Peta bastante ese aliento. Bueno, le deja bastante jodido. Con un grito prácticamente... Con un buen grito te cargas a un lobo. ¡Wow! Qué poderoso. Me cargo a lobos. No sé por qué los lobos tienen que ser... Hostiles siempre, ¿eh? Con lo bonitos que son. En el hábitat natural, tío. Te los tienes que cargar a todos, tío. Y no me gusta. No me gusta matar animales. Solo quiero matar personas. Suena un poco... Pero es así. Cuando mato a un animal digo... Ay, pobrecito. Pero cuando mato a una persona digo... Una persona. Eso no es nada. En los videojuegos solo, ¿eh? Bueno, por aquí no hay ningún puto símbolo de estos. Es de... Mina. Un poco raro es la cosa, pero... Aquí había renegados. Me acuerdo que maté a unos cuantos. Pero a lo mejor están... No hay nadie. No los han repuesto aún. Oh, aquí hay minas de cosas. Mineral de hierro. Qué bien. Qué bien que me encuentre minerales de hierro por ahí. Ahí viene... Ahí viene Lidia con su antorcha iluminándome las noches. Y vamos a hacer una horita. Una horita buena, ¿eh? Y productiva. Ja, ja, ja. Lidia. Eh, eh. ¿Cómo? ¿No estaba agotada? Bueno, bueno. Hijo, deja de picar que vas a quedarte picando ahí toda la vida. Ya se había agotado la beta y se la había quedado picando. No, no hay renegados por aquí. Ya me los cargué a todos en su momento. Y no han vuelto a aparecer. Por aquí no quedó ningún resto de nada. Quedó... Fue lo que os digo. Quedó todo saqueado y tal. Pero poco más. Una cueva. Aquí quiero ir a una mina. A una mina quiero ir. A una mina de minero. ¡Hostia! ¡Qué buena! Mira lo que te encuentras por ahí rondando. Vaya, vaya. ¿Cuántas cositas tiene este juego? Flecha élfica. Poción de curación vigorosa. Genial. Ahora ya empiezo a comprar pociones de curación vigorosas por ahí. Porque me vienen muy bien. O sea, ahora ya empiezan a tener pociones de curaciones los comerciantes. Como mandan los cánones, ¿eh? ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso? Una aurora boreal. En tiempo real. Bueno, Lidia se ha perdido por ahí por los riscos. ¡Oh, qué bonito, tío! Sí, ha sido una aurora. ¡Qué bonito, macho! ¿No hay minas? ¿No hay ningún símbolo de minas? ¿Ni nada? ¿No hay nada? ¿Por aquí? A ver... ¡Joder con las auroras! ¡Vaya efecto que hacen! ¿Qué pasa? Un cardolano... A ver... ¿Por qué tenía algo mal puesto? Yo no sé. Iba a quitar algo que ahora me he acordado, pero... No, no. Se me ha olvidado. O de repente, con tanta aurora boreal. Ah, sí. Ya sé. El de las misiones. Va a quitar eso. No hay ninguna mina por aquí. Sí, había algunas, tío. Tendré que buscarla a esa mano, ¿eh? Bueno, en fin. Reducto del águila roja. Cueva del acantilado ciego. ¡Eh! La cueva esta del acantilado ciego. A ver qué hay por aquí. ¡Au! ¡Ah! Bueno, pues no, no. No se le diga... Joder, qué bonito, tío. Vas por el camino y es que estás flipando de lo bonito que es el juego, tío. ¡Es que es la hostia, macho! Sé por aquí que había alguna mina. Por ahí cerca. Pero no logro yo caer aquí, ¿eh? Ahora, ¿dónde? Por ahí hay una... No, más difícil de lo que pensaba, ¿eh? ¡Oh! ¡Nirn! Dos raíces, además. Todavía no sé con quién hablar para el Lirn. Pero con alguien tendré que hablar. A ver, para mí. Ojo, ahora te lo ponen ahí en Skyrim, macho. Te lo ponen ahí con... Con sonido y todo. Y brillante. Ya dentro de poco ya... Vendrá a ti. El Lirn. Oh, oh, oh. Talmor. ¡Ojo! Estos son fuertes. Seguí de aquí. Bueno, soy resistente a la magia. Lo cual es importante. Hay que matar a todos los Talmor. Para que no haya testigos y no nos... Bueno, aguanto bastante bien a los Talmor, ¿eh? Son fuertes, ¿eh? Pero bueno, morirán. ¡Qué cojonudo! La armadura que reflejos hace con la noche en medio de la batalla es... ¡Cojonante! Yo aquí fijándome en los reflejos de la luz sobre tu armadura. Aguanto bastante bien. Voy a hacer el grito de... ¡Mierda! No puedo todavía. Voy a curarme por si acaso. No me gusta tener tan poca vida. Bueno, iba a hacer el grito de ir más rápido a por el mago. De... Bueno, pues de hacer el... Torbellino arrollador. ¡Uy! Me va... Me va... Me va a estacar. ¡Morid, Zalmores! No volváis nunca. Estos cabrones, hay que matarlos a todos. Ahí llevo todo esto. Ah, qué ruido es ese. Era un pájaro. Pensaba que era algo por ahí que había. Bueno. Estos Zalmores, hijos de puta. Hay que matarlos a todos. Creo que no tengo ya... En Carrera Blanca, nada, ¿no? Tenían a un compañero ahí. Ha salido corriendo el hombre. Nada, armaduras elficas. Poco más. Mi compañero ha corrido como... Como el... Como las mosques. Como las moscas en Navidad, ¿eh? Bueno, más Nier. ¿Cuántos Nier hay aquí? No hay nada mejor que matar a hijos de puta, Zalmor. Qué mal me caen, ¿eh? Van de listos. Someten a la humanidad. Se creen mejores que los hombres. Y encima nos prohíben hacer lo que... En nuestro país, adorar a Talos. Eso es que es la hostia, ¿eh? Hijos de perra. Por cierto, no tendré... Creo que ya no tengo recompensa ni nada, ¿no? Creo que no tengo recompensa. Bueno. No estoy encontrando nada así... Ninguna mina ni nada de camino. Me he encontrado esos Zalmor que me he cargado. Pero poco más. Oh, un grito. De dragón. Una de estas fuentes de dragón. Importante. Voy a ir a cogerla. Ya que estoy por aquí andando. Voy a ir a cogerla. Bueno, aquí hay una mina. Barrio de Car. Os quiero fuera de mi mina, mercenarios. Vigila esa lengua nativo. Nos iremos cuando veamos que no quedan renegados por aquí. Oh, ¿y cuándo va a ser eso? ¿Cuando venda mis tierras a los Sangre Argentea? Los Sangre Argentea te han hecho una oferta muy generosa por ese montón de tierra. Te sugiero que la aceptes. A ver qué le dice. La mina está cerrada. Piérdete. Un respeto al Dobakine. ¿Por qué habéis cerrado la mina? Los renegados atacaron hace un tiempo. El Jarl no tenía hombres disponibles. Así que los Sangre Argentea nos mandaron para hacer limpieza. Solo queremos que ese viejo nativo nos dé su tierra en pago por nuestros servicios. Después nos iremos. Y todo el mundo podrá seguir trabajando. Me viene bien a mí entrar. Podría convencer a trineras de que venda. Muy bien. ¿Quién está el mando aquí? ¿Quiénes son? Los Sangre Argentea. ¿No has oído hablar de la familia Sangre Argentea? Son los más importantes de la cuenca. Prácticamente son los dueños de la ciudad de Marcat. Y son quienes nos han mandado aquí. Hasta la próxima. Son nórdicos. Lo cual, eso está muy bien. Bueno, voy a hablar con esta persona. Bueno. Hablar con esta persona, entre comillas. Voy a esperar a que salga de su cubículo. A ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Vamos a ver. ¿Convence que abandone la mina o de que la venda? En fin, a ver cómo lo voy a hacer. Porque tanta hostia, pues no lo sé. Bueno, a ver. Aquí está, coño. A ver. ¿Problemas con la mina? Un atraco, ni más ni menos. Los Sangre Argentea intentan arrebatarme mi tierra por la fuerza. Los renegados atacan las minas y de repente aparecen todos esos mercenarios para ayudar. No dejarán que nadie trabaje hasta que se la venda. Ayudar. Entre comillas. Vaya, lo siento. ¿Qué me vas a contar? Qué grande. Eres tú quien manda. Creo que deberías vender la mina. No sé qué hacer. Espera. Antes de hacer nada. Vamos a preguntar también. Hasta ahora. Aquí hay una mina y me gustaría entrar para el hierro. Porque habrá hierro. No, que mandan una mina de Sándores. Pues no sé a quién ayudar, de verdad. No te puedo decir. Yo estoy por hacer que convencer a los otros, a los Sangre Argentea. Porque ya estoy yo, estoy aquí, soy el Dova King. Y soy la hostia, ¿no? Puedo matar a quien quiera. Oh, cuánto hierro. Como me gusta. Pero claro, los Sangre Argentea, según recuerdo, son nórdicos. Quieren echar estos de la cuenca. Bueno, bueno, cuánto hierro y plata. Esta es de mina. Es de plaza. Tenemos el control de esta mina. Nada de movimientos bruscos. ¿Significa eso que nada de movimientos bruscos es plata? Joder. Pues la plata también me viene bien para hacer los anillos. Los anillos y todo. Bueno, me voy a intentar llevar. A ver, me dejas... Tienes el control, pero me dejas, ¿no? Sacar mi pico aquí para picar. Hombre, claro que me vas a dejar, cabrón. ¿Cómo no me vas a dejar? Bueno, está mi pico aquí. Pica, pica. Sin que te vea. Sí, sí. Bueno, si no pico nunca. ¡Ah, para mí todo! ¡Para mí! Muy bien. Más plata. Al final, a lo mejor sí subo el día del 50, ¿eh? Pronto. Ah, vale, pero me dejas picar, ¿no? Sí, eso es. Tú déjame picar y no habrá problemas. ¡Joder! ¡Qué manera de picar! Con cuánta ansia me ha hecho el doble aquí, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Te imaginas ver a la gente ahí moverse? ¡Ah! ¡Ah! Picar así dentro de una mina, joder. ¡Qué friki! Es que sí. Llego a ver la animación. ¿Veis que lo tengo que hacer? Ya, ya, contrólate. No, aquí que estás un poco loco, ¿eh? Un poco ansioso. No hay más por aquí. Te voy a dar más mina de plata por aquí. Bueno. Pero aquí no me marcaba como mina, ¿eh? El... Pues, pues, no se me marcaba. Ya, ya, vale, vale. Por aquí tampoco hay nada. A ver, ¿qué es esto que tengo activo? No tengo nada de activo, solo tengo esto. Bueno, ¿qué será? Vamos a ir por aquí. Es que... Bueno, aquí vuelvo a donde estaba. Qué bonito el juego, macho. Es que siempre lo digo, tío. Cabe la puta. No hay nada más en esa mina. A ver, voy a volver a entrar. ¡Otra vez! Es que es un poco... El sistema de pasillos me confunde. Un poco. ¿Aquí? ¿Qué? Debería haber... No, pues, aquí no hay nada. Por aquí arriba... Vamos a ver el mapa. Local. La mina es grande, ¿eh? Comence atrás de que mandó la mina a Suarach. Esa guau, ¿verdad? Voy a intentar hablar con ese hombre. Qué bonitos. Sí, parecí robots. Ya lo sé. Ya lo sé. ¿Puedo grabar aquí? Hostia, bueno, está currado. Más plata, más plata. Ahí la equis. No, no puedo. Qué grande esto, guacho. Hostia, qué bueno que solo haya mina de plata en esta zona. Coño. Pues mira, esta es una mina de plata. Que no lo sabía yo. ¿Algo más? Tiene que haber más. Pues no tiene por qué. Pero bueno. Lo bueno es que me dejan picar todo. Otro de estamina. Nada de movimientos. Pero es que es. Nada de movimientos moluscos. No hay manera de que pueda convencer a ese hombre. No, no puedo convencerte. Vamos a ver si te pregunto. Tengo que convencer al otro. Le tengo que pagar 300 mierdas de oro para darle. Pero bueno. Con 300 de oro le... Si se va con 300 de oro, pues... Muy fácil. Entonces, tampoco tiene más misterio. Vamos a intentar persuadirle. Porque no puedo hacer nada más. Así que le tendré que echar al otro. Bueno, echar. Convencer. O esas cosas. Ya me enseñes. Bueno, pues mira. No salía en el mapa. Tengo que ir a por ese grito de dragón. Tengo que hacer varias cosas. Oh, bella dama. Bueno, voy a hablar con este hombre. Creo que deberías vender la mina. No pararán hasta que lo hagas. Bueno, te pagaré yo bien. Anda, mira. Un logro. Lengua de serpiente. Vale. Ahora le contaré y me matarán a mi. Ya verás. Por yo que sé. Porque tiene toda la pinta. Yo que sé. Siempre que vuelvo a un sitio cerrado con mercenarios... Siempre van a matarme a mí. Mira. ¿A qué puedo hacer? Ringotes. Ringotes de plata tengo. 19 minerales de plata. Qué bueno. ¿Cuántos puedo hacer? ¿Cuántas cosas puedo hacer aquí? Yo. Con esos minerales de plata. Ahora me matarán. Y entonces no podré hacer nada. Nunca más. Estoy a punto de subir el nivelito. Me gusta, me gusta. Hito, hito. Chiquitito. Muy bonito. Qué pesadilla. Vamos a subir aquí. Ya le he vendido. Oye. Oye, ¿qué hace? Adrinets ya no será un problema. Joder, 800 euros. Qué grande. Muy bien. Pues nada. Pues ahora para mí. Al final me habéis dado. Hacer todo. Así que al final me ha costado 8, 7, 6, 5. 500 de oro me he llevado. Los 300 que he perdido por darle al hombre. Y los 500. Bueno, bueno. ¿Cuántas cosas? Pues al final me he llevado plata. Si no me llevo hierro me llevo plata. Que al final es lo mismo. Prácticamente. Oh, y aquí hay más. Esto es una entrada, otra mina. Y me gusta. Siempre guardo. Todo. Mina del barranco. Debe de haber aquí bichos. Hola. Tengo un pico, eh. Bueno, vamos a ver. Tiene que haber algo por ahí, eh. En estas minas siempre hay cosas. A lo mejor no. A lo mejor está bien segura o cualquier cosa. Pero parece que no hay nada. Cuidado, Lidia. Ojo. Ojo, llevo ya una hora y cuarto, eh. Se me hace... Bueno, aquí hay plata. Perfecto. No, bueno. A ver. Extrae de otra forma. Extrae. Extrae así, hijo. Mira, como que es vito. O sea, como minas aquí. ¡Ah! ¡Ah! Muevo todo el cuerpo. Dios. Pues no hay mucho más aquí. Tampoco. Es que no hay tanta hostia, eh. Pequeñito. Pero matón. No, no, no hay gran cosa por aquí, ¿no? Ya ves tú. Ya ves tú. Ya ves tú. Vaya por aquí. Señorita Lidia. No hay nada aquí en esta mina. Está más seca que la hostia. Más seca que una pasa, como decían. Como decían en... Dragonborn. Que me dijo uno. Buscas de ébano. Llero el tiempo. La mina está más seca que una pasa. Dimitri. En fin. Bueno, Dimitri no dijo, pero a punto. A punto estuvo de decirlo. No hay más. ¿Qué poco de sí ha dado eso? Bueno, voy a fundir ese lingote de hierro. ¿De plata? ¡Oh! Mirad, de plata. ¡Ojo! Lingote de plata. ¡Coño! Que me encuentro buenas cosas aquí. ¡Jo! Pues a ver. A ver si puedo con todo esto que tengo ya... Hacer lingotes y todo. Hacer pasta gansa. Bueno, pasta no. Hacer subir. Subir de nerrería. Que necesito mucha herrería. Frutos de negro. Bueno, y por último, para acabar con esto, vamos a matar a un dragón. ¿Vale? Voy a equiparme con esto, ¿vale? Vamos a guardar otra vez. Vamos a ir a por él. Venga, Lidia. Con mucha caña, ¿eh? Mucho ahínco. Vamos a matar a ese dragón que hay en la colina. ¡Oh! ¿Qué es esto? Hierro. ¿Ves? Es que explorando encuentras mogollón de hierro. Y a ver cuánto he subido. Luego, cuando termine el gameplay este, pues lo que voy a hacer es subir en la herrería. Bueno, subir. Hacer lingotes de plata. Hacer anillos de plata o de oro. Y a ver cuánto he subido en el siguiente gameplay de la herrería. Espero grabar la próxima vez diciendo... Chicos, ya tengo 50 de herrería. O 60. Bueno, 60 ni de coña. Pero 50, sí. 50 espero que sí. O no, no creo. Porque también grabar, hacer 50... Hay que hacer mucho, ¿eh? Muchos, muchos, ¿eh? Muchos, muchos anillos, ¿eh? A lo mejor no digo. ¿Qué es eso? Eso es un dragón. Ah, no. Es un águila. Vale. Es que había visto ahí como algo raro. Estoy a punto, ¿eh? Estoy cerquita ya, ¿eh? Cerca, cerca. O está aquí abajo o dónde está. Está por aquí abajo, ¿eh? Y cerquita. Ahí está. Estoy muy arriba. Tengo que bajar. Hombre, podría tirarme encima del dragón. Pero sería una cosa bastante... Mira, desde aquí. Esto es un punto alto, ¿eh? De Skyrim, ¿eh? ¿El dragón dónde está? Está justo debajo mío. No veo nothing. No está el dragón debajo mío. Qué miedo, tío. Es que veo todo ahí, ¿eh? Hostia puta, macho. Se ve de todo. Se ve todo y más. ¿Qué es eso? Eso es una piedra también, guardián. Espera, voy a ir ahí. Hay una piedra guardián ahí, ¿eh? También. ¿Cuál será? ¿Ya solo por descubrirla? O no, no es nada. Porque si no, me lo marcaría en el mapa. Pero me ha parecido ver ahí menires. O un altar. O yo qué sé. Hostia, el águila, tío. Joder, macho. Estoy con la mente pensando en el dragón, tío. Me cojo uno. Ah, esto es la capilla de Perais. Vale, aquí tengo que hacer la misma. Me ha dado algo sublime. Vale. Adiós. Gracias. Gracias por dármelo. Marcha. Vale, la gente me da cosas. Hasta luego, ¿eh? Tú por ser delincuente, pues... Pues nada. Te quedas ahí. Oh, un archa. Un oso. Poco daño hace, ¿eh? Alguno. Hay que escultarse muy bien. Ojo, ojo. Bueno, de momento, sí. Necesito armadura. Hostia, como... Muerde el hijo puta. Quita, pesado. Pesao, ¿eh? De hombre. Voy a tener que usar el ralentizar el tiempo. Dios, cuidado. Me mata. Coño, ya. Uf. ¿Ahora este qué? Sí, se fue por ahí. Espera. Es que parecían muy buenos esos. Como para darle. A ver. Atuendo. Eeeh. Joder. Y tanto. Y tanto. Bueno, sí. Se fue por ahí. Ya, ya. Eso. Ya lo cogerás, ¿eh? Suerte, suerte. Las armas en una mano infilen un 20% de daño adicional. Es lo que tengo. Guanteletes de armadura pesada. Armadura 26. Estos. 28 y un 30. O sea, qué cebadón. Me los pongo. Me los pongo. Estos no son los tuyos, ¿eh? Tranquilo. No, no te preocupes. ¿A quién quieres dar? ¡Hostia, puta! Míralo. Se ha dado cuenta de que le robé... De que tengo sus guantes. A ver, espera. Bueno, pues nada. Tendrás que morir. No, no, no. Sí, sí que puedo. Mira, sí que puedo. Por ser ahí una mala persona. Que no, con pasión. Oye, tú has querido... ...el liarla. Pues tú mueres. Bueno, ala, muerto. Muerto el perro. Se acabó la rabia. Espera, hay que ir a donde el bicho esté. Epa, ahí. Epa, ahí. Y aquí. Bueno, pues mira que me llevo estos guantes enanos. ¿Eh? Joder, la hostia. ¿Cuánto daño hago ahí ahora, eh? A ver, vamos a ver. ¿Cuánto daño hago? El pico con... ...el hacha de vano. 57, chaval. ¡Buh! ¡Buh! Estoy muy bien dotado, eh. Muy bien dotado. Sí, muy bien dotado también estoy. A ver. Eh... Ahí estaba antes, ahí arriba. Joder, pues estaba en un buen pico, eh. Bueno. ¿Y el dragón? Estaría ahí arriba. Claro, el dragón estaría ahí arriba. Porque aquí dragón poco. Gente muerta, la hostia. Gente muerta de aquí, del dragón y... Oh, no. ¿Qué es eso? ¡Oh, no, dragón! ¡Que me ve! Ese es un dragón fuerte, eh, parece. Es un poco verde y no me gusta. Uy, espera. Ojo, eh. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Esa es descarcha, bien. Dragón de sangre. Ojito, eh. El dragón de sangre. Vamos a darle... Marca de la muerte. Es que no es nada la marca de la muerte, tío. No, no. Voy a darle la marca de la muerte. Porque algo haremos. En el aire. Algo hará. Uy, uy, uy. Ahora, cuidado. Ojo al dragón de sangre. Ojo, ojo. Muerde que... Buah, alusina. Aguanto bastante bien la escarcha, eh. Bien, bien la escarcha. Tengo que aprender... Bueno, aprender. Tengo que hacer mejor el cubrimiento. Para que no me dé el dragón. Ser muy bueno es la hora de cubrirme. No tengo mucho aguante, pero bueno. Mira, mira, mira. Mira que poquito me quita. Que buena. Vamos. Baja. Es que por no quitarme. Por no quitarme. Joder, el cabrón va y se sube. Cabrón, hijos putas. Es que va y se sube ahí arriba. Cago en la leche. No posible. Venga, ya muere. Joder, me cago en tus subidones, eh. Pesado. Me va a coger el arco, por favor. Plasta. Ah, cabrón. Pesado se está haciendo este dragón, macho. Se sube a todos los putos sitios riscos ahí. Bájate aquí, hombre. Ahí se está bajando. Ojo, ojo. Ojo a la mordida. Oh, qué buena. Ojo, ojo. Cuidado. Cúbrete antes de que muerdas. Cúbrete, Rubén. No le des justo cuando muerde. Ah, qué mal lo he hecho, eh. Pero bueno, es que hay que tener mucho cuidado. Es preferible no darle y cubrirse más tiempo que darle y que te muerda justo cuando le estás dando con el escudo. Dios, ahí está. Ahí está muy bien cubierto. Ahí sí. Venga, poquito a poco. Aprendiendo a cubrirse. Allá baja. Va a bajar. A ver, Lidia, qué tal está. ¿Dónde me puedo cubrir? ¿Aquí? Si tengo aquí... Buah, Lidia está muy bien. Lidia ya empieza a tener aguante bueno, eh. Aguante del bueno, tiene. Venga, baja, dragón. No seas plastao tú. No seas tu plasta. Baja, 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 baja. ¡Yepa! Y subo ahí un nivel y animación de la bestia. Dí que sí. ¡Yepa! Dos dragones con dos animaciones, eh. ¡Qué grande! ¡Yepa! Y otra más. Venga. Traca, traca, traca. Y a morir. Sí, señor. ¡Qué buena! Impresionante. Muy contento. Bueno. En fin, chicos. Pues ya está. Más escamas. Ah, puta mierda. Este martillo de guerra enano se va a quedar ahí. Voy justo detrás de mí. ¿Cómo puedo servirte? Ahora sí. ¿Me vamos adelante? Bueno, bueno. ¿Cuánta gente muerta aquí, Imperial? Llevo bastante peso en bastante cosa. Bueno, vamos a ver. ¿Qué palabra de dragón nos espera? ¿Y qué cofre? Aire. Furia elemental. 208 brazales de herrería. ¡Qué grande! Y una espadita de acero. Vale. Furia elemental. ¿Qué será? Impulla tus armas con velocidad del viento. Permite un ataque más rápido con ellas. ¡Qué bueno! A ver. Vamos a probar. Estoy como... ¿Estoy más deprisa o qué? No sé. A ver. Parece que estoy haciendo yo... Sí, sí, sí. Se nota, ¿eh? Sí que lo hago más deprisa, ¿eh? Con una palabra más... Más buena de este grito puedo hacer unas buenas hostias, ¿eh? Y aquí hay, mira, un esqueleto de dragón. ¡Qué curioso! ¡Qué curiosidad, tío! Bueno, pues hasta aquí. Lo dejamos ya después de una hora y media. ¿Eh? De Skyrim. Uno de los gameplays más largos que he hecho. Y eso que iba a decir que iba a hacer vídeos cortitos ahora, ¿no? Pero bueno, en fin. Lo que estáis notando en el canal es... Que hago vídeos cada más. Los espacio más. Hago cada más días. O sea, en vez de hacer uno cada día, hago uno cada tres días o cada dos. Eso lo estáis notando más. Y mira, me da tiempo para hacer un gameplay más larguito y eso. Por aquí no hay nada, ¿no? Esto es para cubrirse de los ataques del dragón. Bueno, vamos a ver qué hay en esta atalaya, ya que estoy. Aquí también podía cubrirme, ¿eh? Es un buen sitio. Bueno, está destruida, por supuesto. De un ataque de dragón, pues no creo que quede mucho en pie. Cerca de un nido de dragón. Bueno, un cofre. Todo solitario. Cofre difícil. No, es por aquí. Es casi por aquí. Dios, casi. Y ahí está. ¡Oh! Otra pución vigorosa. I like it. Veneno mágico potente. Oh, muy bien. ¡Ay! Me he caído. Y ya está descubierto todo. Con una música final cojonuda. Bueno, pues lo voy a dejar aquí, chicos, con esta visión aquí impresionante de la atalaya. Aquí, después de Adar Muerta, un par de dragones. Después de... Algo se dio mucha plata. Un nuevo hechizo de la piedra del noble. Un grito que parece cojonudo de armas. En fin, chicos. Me voy a estirar porque estoy... Que muy contento con este gameplay. Cada vez mejor y... Joder, qué bonito este juego, ¿eh? Con esta visión cojonudísima. Bueno, muchachos, cuidaos mucho, como siempre. Un abrazo. Y nos vemos. Hasta la próxima, joe. ¡Gracias!